5 minutos con jesús sacramentado en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén querido jesús prisionero de amor abandonado en tantos agrarios y olvidado el buen jesús que sigue anhelando nuestra visita y pide un gesto de amor de la humanidad señor del sagrario aumentame la fe señor de la misericordia hazme misericordioso señor de la verdad y a mis pasos por el camino del bien señor del sagrario haz que te ame siempre más y más recuerdo la humilidad de un amigo sacerdote me contó la historia de un anciano que estaba enfermo nadie lo visitaba nunca y se la pasaba solo en aquel cuarto de hospital nunca se quejaba apenas hablaba sin embargo se le veía muy feliz un día el sacerdote lo visitó y se quedó acompañándolo un buen rato alguna vez te sientes solo le preguntó no nunca porque siempre estoy acompañado pero cómo es posible me han dicho que no tienes familia no no tengo a nadie pero entonces cómo le haces me ha aprendido las escrituras contestó el anciano me la sé de memoria cuando estoy triste recuerdo algún pasaje solamente tengo que buscar en mi mente algún versículo que me guste y me la paso reflexionando todo el día recordé aquel amigo que vivía solo unas noches nos vimos y le pregunté no te sientes solo me miro extrañado por esa pregunta y me sonrió nunca estoy solo jesús siempre me acompaña ciertamente jesús es el compañero de camino es lámpara para nuestros pasos es luz en nuestro sendero jesús sacramentado es nuestro alimento la prenda de la vida eterna no estamos solos y cuando así nos sintamos recordemos que el señor que es bueno ha querido quedarse con nosotros para siempre en el pan consagrado verdadero dios y verdadero hombre en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado creemos en la presencia real de jesús en el santísimo sacramento del altar corazón de jesús en ti confío corazón de jesús ardiente de amor por nosotros inflama nuestro corazón en amor tuyo corazón de jesús que te ame y te haga amar corazón de jesús inflamado en nuestro amor inflama nuestro corazón en amor tuyo corazón divino de jesús convierte a los pecadores salva a los moribundos y libra a las almas santas del purgatorio corazón eucarístico de jesús aumenta en nosotros la fe la esperanza y la caridad corazón sacratísimo de jesús ten misericordia de nosotros dulce corazón de jesús sed mi amor dulce corazón de jesús ten piedad de nosotros y de nuestros hermanos errantes dulce corazón de mi jesús haz que te ame siempre más y más gloria amor y gratitud al sagrado corazón de jesús oh corazón de amor yo pongo toda mi confianza en ti porque todo lo temo de mi flaqueza pero todo lo espero de tu bondad sagratísimo corazón de jesús ten piedad de nosotros sagrado corazón de jesús confortado en tu agonía por un ángel confórtanos en nuestra agonía sagrado corazón de jesús creo en tu amor por mí sagrado corazón de jesús protege nuestras familias jóvenes niños y ancianos sagrado corazón de jesús he conocido se ha amado se ha imitado sagrado corazón de jesús venga a nosotros tu reino sagrado corazón de jesús yo me doy a ti por maría se ha amado en todas partes el sagrado corazón de jesús todo por ti corazón sacratísimo de jesús corazón dulcísimo de maría prepáranos un camino seguro dulce corazón de maría sed la salvación del alma mía dulce corazón de maría sed nuestra salvación así sea santísimo sacramento del altar yo creo yo adoro yo espero y te amo te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado así sea para que estos cinco minutos con jesús sacramentado lleguen a más hermanos y toquen su corazón dele me gusta al vídeo tómese un tiempo y deje una alabanza jesús en los comentarios deje alguna intención particular para que todos nos unamos en oración suscríbase al canal comparta este vídeo para que muchos lo conozcan active la campanita para que sea notificado y juntos oremos nuevamente en los próximos cinco minutos con jesús sacramentado gracias